Somos testigos de cómo el uso de tecnologías ha hecho que la sociedad cambie. La acelerada transformación digital de los últimos años ha modificado los modelos de educación, trabajo, negocios y servicios. Ahora muchas cosas se pueden hacer de manera remota y con solo unos pocos clics. Sin embargo, existen algunos desafíos en esta nueva realidad que se pueden compartir también en oportunidades. Los avances en la digitalización implican que existan nuevas regulaciones y normativas para esta era informática y la protección de nuestros datos. La ciberseguridad es y seguirá siendo uno de los principales desafíos de esta era, potenciando buenas prácticas y responsabilidad en el manejo en tecnologías digitales. La educación es una de las mejores defensas, ya que el conocimiento y destrezas en ciberseguridad serán indispensables en los años futuros. Sé parte de este cambio de la transformación digital con responsabilidad en la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duocuse.